¡Suscríbete al canal! 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 150 ¿Vamos para allá? Salgo Voy con SMG pero la Rizón mata Perdón Perdón, perdón, perdón Estoy siendo por la ventana Reseta no El tren ahí abajo Sí creo que lo he visto cruzando He visto algo en 10, sí Bueno Se han podido en el tren también Sí, dos, dos, abajo Pasa grande Se ha cascado el 3, se ha cascado el 3 uno de ellos Abre izquierda, rápido No tengo nada, yo no tengo ni una Yo tengo goctel, tío Yo estoy tan fuerte Para el B1 Silencio Otro en la casa Por la izquierda Por la izquierda Vaya la ag, tío He muerto aquí He muerto aquí Creo, te creo He muerto aquí Vaya de... Vaya de sin, tío Lo del 3 Caral, chaleco Mira, le voy a pillar El chaleco Este no lo tiene muy bien Joder Me pillo la Beryl, ven Me pillo la Beryl ¿Y el otro? A la izquierda Me pillo el otro Con otras el R Viena por seis ¿Chaleco? No tengo apenas hueco He ampliado, ¿no? ¿Has visto todas las ganadas? No he cogido nada Creo que he visto una caja Creo que he visto un pavo Sí, 25 Arriba, a mitad de altura ¿Roca? No, no Lo he perdido ahora, a la izquierda de esta roca Vale, ahí va Quieto, está apuntando Está en 30 justo ¿Tiene idea de árboles estas de 30 que hay? Sí Creo que le he visto la cabezota Tiene una roca, tiene una roca, sí Estoy acercándolo, no sé dónde está el segundo He visto el segundo Le tengo La roca, la roca ¿Qué roca? La que está marcada Vale Lleva hit Tira uno El otro, va por detrás Vale Lleva hit ¿De la roca ya está? No, ¿cómo falló eso? Sí, sí No No, no está en la roca, no está en la roca Vamos, no está en la roca Bueno Está corriendo Es que te lo estaba diciendo Bueno, no Detrás de la roca, te había dicho Joder, vaya mentido, tío Esto no iba mal Bueno, esto va un M4 ¿Así a ti? No lo sé Joder, qué bot Pero veis con cuidadito Cuatro aquí, si no tienes Llevo Hits, bebidas, bocachas, empuñaduras Ah, muy bien Voy a la sartén ¿Qué otro cadáver aquí? Bot Sí, en front Bot Vamos al coche, ¿no? No sé Estoy yo muy... No, estoy... Pues... ¿Cómo estoy yo? Partido un poco rollo, ¿no? Está todo el mundo apalancado Tío, yo ocho kills Sí, yo cuatro, pero... Está todo el mundo apalancado ¿No? Bueno, pues... Nadie se mueve No, no... Un poco rollo El apalancamiento, pues... Es muy... Común Mira, vamos ahí Estamos nosotros todo el rato Yendo a entrar a los sitios Y saca a la gente, tío Es un poco... Bueno, como siempre Supongo Píxame, yo me voy a tener puteado de estar Sigue recto Está como... Está afuera Eso va a ser un tanque ¿Es mucho más lejos o por un frail? Sí, 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 tira, tira Ah, como a un kilómetro Se ha venado Seiscientos metros A la izquierda ya En esta montaña Está de enfrente Después de la carretera Aquí ya estamos expuestos Hasta lejillos Pero... Un tanque, un tanque Sí, sí, un tanque Creo que nos da tiempo, eh Igual tiramos uno con suerte Yo creo que sí, ¿no? Va a caer ante el tanque Y que los veamos, creo Yo no creo que estén debajo, ¿no? Como tatos Creo que sí No va a tiempo Están lejos los cabrones Joder, pues sí Me ha subido el tirón Igual no Confía Veo Veo uno, ¿vale? Puedo tirarle Se ha montado, ¿no? Se ha montado Se ha bajado, se ha bajado ¿Dónde? Se ha montado Se han montado dos Nada, vámonos Eso Vale, vení para acá Vamos juntarnos, eh Sí, cerca tuya Ahora no tengo muchas papetas ¿Cuántos jugadores hace falta? Tengo 170 ¿De qué? Es dúo, tiene menos vida Pero Está echando un marre No gasto más muni Dependiendo del formato Tiene más vida, menos No puedo parar detrás, eh Cuidado Se han pirado, se han pirado fuerte Disparan Campón de enfrente Ha petado Buah Anda que le ha salido rica la bengala Va a durar mucho Qué pena, tío Igual lo han petado ellos, ¿no? No creo Ha habido más tiros Y nadie ha muerto O sea, todavía curando ese tumbado Huyendo No hay buen sitio De ahí, ¿eh? Igual sí, igual sí, igual sí Tenemos la laderita Parece una marcha que nadie por arriba Sería un detalle No sé un día de sándwich Sándwich Day Vaya, fue espectacular Ah, no, yo también he empezado la cosa Sándwichera Qué raro, ¿eh? Te tengo que reconocer qué raro es Se han petado ellos Pero yo creo que siguen ahí ¿Dónde? No tengo idea ¿Por qué le iban a petar, tío? Ha reventado ¿Tanto le hemos dado? Dos hotel creadores Está acercando a ellos Ah, que estás bajando Voy No me voy ni un pelo, ¿eh? Ahí, se le ve el arma Se le ve el arma ¿Arriba? Sí You're so fucking sweaty Holy shit Fuck you Thank you, my friend Thank you, thank you Thank you, GG Carranca on Twitch ¿Qué? Carranca on Twitch Follow me Bueno Voy a quitar por aquí ¿Tienes ganaditas? Oye, que llevo una mochila del 1, tío Pero el 3, Jesús Por favor Si no me cabe nada 11 analgésicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué te dice fuck you, tío? ¿Por qué la has matado, tío? Ah, porque ha tirado Yo creo que ha sido Porque le has quitado la bengala Y encima la has matado, ¿no? Están diciendo Yo, por favor, nada Lo que viene, tío No, han dicho fuck you Han dicho you are so... Suerte Yo he escuchado Suerte Yo he escuchado fuck you Yo he escuchado fuck you Yo he escuchado fuck you Claramente así Suerte hubiese sido You are lucky, man No, no, no Pero que escucho suerte en español Es lo que te quiero decir Lo raro No sé Luego se ha liado hace un clip No sé escuchar lo que ha dicho Siempre hablamos nuestras dotes Con el inglés La verdad es que no estamos mal Suerte Dicen que te han dicho Puede ser Puede ser Suerte, suerte Suerte, sí Suerte sudado, ¿no? Que fuck you, tío No he escuchado fuck you Ah, tryhard Joder, no, no, tryhard Tryhard de out, tío Lo iba por ellos ¿Qué más quiere? Al revés, tío Tryhard de out ellos, ¿no? Exacto O sea, como el fucking rat El otro día El fucking rat Al final, ¿sabes? Él está loteando Y tú apareces de la nada Y le matan, ¿no? Han venido ya por nosotros Pues mira, pero Cuidado No me engancho, ¿eh? Soy un maldito maestro De los tejados, tío Roofmaster Coche por allí Siguiente campón Vamos a mirar Uy, te con vida Sí, sí, sí Nos movemos en consecuencia ¿Qué pasó? Ya consecuencia Está muy lejos Bueno Para que haya consecuencia Nos podemos ir Por donde nos venimos Nosotros perfectamente No nos enteramos Yo cubro eso No, no No, no Llego 15 minutos en los tejados Pero están todos por abajo Emanem Es una persona Que debería morir Emanem Yo te odio No quiero verte vivir Bonita la canción Bueno, le va a gustar mucho Creo que le gustará tanto Como a nosotros Su presencia Emanem Muérete Emanem Quiero verte Se hiciera para allá Vamos a asomar Un poquito, José Un poquito A asomar a la puntita La puntita La puntita aquí Uy, que se están dando crema ahí Uy, que no para de caer gente La derecha en las casas Uy, post Tengo uno No dispares 210 Si me abre el segundo tejado No dispares Avísame antes ¿Lo tienes? Espérate, está llegando a tu sitio Karma, tienes Ahí me hay 24 Vale ¿Qué soy yo? ¿Dónde está? Que no lo veo Bueno, no empieza tú No lo veo Una Dos Espera, espera, espera Mal tiro Mal tiro Oh No falles, Jesús No falles No falles Aquí estaba arriba el tejado Había uno en cada tejado Yo he disparado a otro Una buena idea No puedo estar Tira uno Ah, vaya robo Seo Lo va a tirar abajo Lo va a revivir Me abre izquierda, ¿vale? No hay de revivir No hay de revivir Cuidado el coche Cuidado el coche Quiero una rebotada He rematado, he rematado He rematado Muerto No iba a rematar Pero se me ha cruzado el tío Estaremos una mierda Tira una mejor posición Tira una mierda No voy a partir Ni un chaleco Tío Moto Por detrás Le está esperando un ghillie No te da la nada Estas balas ¿Por qué lo están dando? Puta madre No Muerto Te voy atrás, Jesús Disparando al cadáver En plan enfadica, ¿eh? Vale, estamos bien Vamos a quedarnos aquí Hasta el último segundo Lo debemos cubrir Exacto Arriba Eso es Estoy haciendo eso Vale, pero el de donde está Matante a uno Hay un tío allí, ¿eh? Sí, sí, pero no Pero no, pero no Detrás, detrás, detrás Ya, ya, pero allí Tengo un tío que me va a... Pues lo tienes Lo tengo, pero Quiero mirar detrás Vale Ahora, ahora, ahora Ahora, no te preocupes ¿Has escuchado algo? Sí, dos tíos, dos tíos, dos tíos 115, 115 Tampo otra vez Lleva dos Al suelo de la izquierda Buena Cúrate Oh Vete, 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 vete Muertos, voy para abajo Me ha dado el que tenía que haber tirado yo Me ha dado, ¿eh? No, no Es humo, Jesús Humo ¿Lo tiras bien? No, lo tiras fatal Pero bueno, aquí se me puede revir Hay mucho ¿Ese lo tiras bien? Mucho todo Sí, sí, sí Muy bien Me ha quedado la balita, el hijo de puta Una bala, por cierto Siempre estará aquí, ¿vale? Siempre estará aquí Tengo que ir a buscar Tengo que ir a buscar un chaleco Ya, campón Estoy mirando así algún chaleco Así voy el tiro hecho Estamos fuera con el campón, ¿eh? No se lo sé, pero bueno Tenemos rocas al lado Estamos bien No estamos mal Yo creo que están todos allí ya, ¿eh? No, que es mío, está Ve una roca por aquí Pero no lo localizo a ellos ¿Lo veo? ¿Lo ves? Sí Norte Sí ¿Y la otra? Tengo uno Me he separado de ti, tío Joder Pero tú estás perfecto ahí ¿Por qué tiene que estar al lado? Aquí Tiene que haberlo Están en la parada o algo No sé si no en la parada No, no puedo Sí, sí, sí No puedo Cago yo Yo creo que estás perfecto ahí No diréis Están a la derecha Están a la derecha Tumbado en el césped, tío Ha matado al otro, ¿verdad? Sí, quedan esos dos Desde DMK Ahí está, mira Lo has visto, creo, ¿no? No, no No, no Puedo bajar la altura Otra ganada Joder Siempre voy a darle red, claro Cómo no Pero, José, por favor ¿Qué clase de mocha es esa? Ahí está, liga Bueno, nada ¿Cuántos? 17 Yo los cuatro, ¿no? Cinco, cinco Está bien, está bien Se ha ganado, Joder Se ha ganado No le hacía falta una victoria Para subir los ánimos Para subir los ánimos Aquí está, aquí está No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo